Escándalos amorosos de las hermanas Kardashian y Jenner. Las hermanas Kardashian y Jenner dan mucho de qué hablar no sólo por su belleza y éxitos empresariales, también por sus vidas amorosas. Khloe Kardashian, quien reciendió a luz a su bebita, ha estado en el candelero tras divulgarse un vídeo del padre de la niña, el baloncelista Tristan Thompson, acariciando y besando a dos mujeres. Una fuente cercana al ex esposo de Khloe, el baloncelista Lamar Odom, dijo a People que Odom se siente terrible por todo lo que le está pasando a su ex esposa con Thompson. El propio Lamar ha sido acusado de serle infiel a Khloe. En octubre del 2015, Odom fue encontrado inconsciente en un burdel en Nevada y estuvo varios días en coma. Aunque Khloe se divorció de él, estuvo a su lado en el hospital mientras se recuperaba. El baloncelista acudió a un centro de rehabilitación de drogas para cambiar su vida. Otra que ha dado mucho de qué hablar con sus amores es Kim Kardashian. La esposa de Kanye West se mantuvo al lado del rapero cuando en el 2016 tuvo una crisis y tuvo que ser hospitalizado tras colapsar por falta de sueño y agotamiento, según reportó People. Kardashian también fue noticia por su corto matrimonio y sonado divorcio con Chris Humphreys. Pero sin duda el suceso de su vida amorosa que más ha sido comentado fue su vídeo íntimo con su ex novio, el cantante Ray J, hace más de una década. Kourtney Kardashian se separó del padre de sus hijos, Scott y Sik en el 2015, tras supuestas infidelidades. Desde entonces, la mamá soltera ha tenido varios romances. Kourtney ha estado vinculada sentimentalmente al cantante Justin Bieber y el modelo Jones Bendjima. ¿Y qué hay de las hermanas Jenner? Kylie Jenner sostiene ahora una relación con el rapero Travis Scott, el padre de su bebé Stormi. Antes de eso la empresaria de productos cosméticos fue novia del rapero Tiga. Kendall Jenner además de robar suspiros en las pasarelas de moda, también ha flechado a famosos como el cantante Harry Styles y el jugador de Lamba Black Griffin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.